Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y esta nota tiene que ver con la Scuderia Alfa Tauri y su automovilista francés Pierre Gasly porque Pierre Gasly está bastante motivado por las grandes ambiciones que tiene Scuderia Alfa Tauri y bueno, los objetivos son bastante distintos respecto a los de... a mientras este conjunto se llamaba Toro Rosso y bueno, vamos a hablar de aquellos, bueno después de solo media temporada transcurrida desde que Toro Rosso pasó a usar como nombre Alfa Tauri el automovilista francés Pierre Gasly reconoció que el conjunto italiano con sede principal domiciliada en Fenza cambió bastante sobre todo debido a las expectativas actuales de esta formación son mucho más ambiciosas respecto a lo que era antes de este cambio que a priori era solamente de marketing bueno, para empezar sus declaraciones el corredor francés ha explicado que existen grandes diferencias gracias al último cambio de nombre en el conjunto con sede principal domiciliada en Fenza que dice así hay una voluntad clara y muchas ambiciones provenientes de Alfa Tauri creo que es una situación muy diferente a la de Toro Rosso bueno, son muy grandes las expectativas de Alfa Tauri que Pierre Gasly habló de igualar al conjunto de las bebidas energéticas y bueno, esto fue lo que dijo creo que el proyecto es emocionante está claro que en este momento el equipo Red Bull es claramente el mejor equipo de los dos pero creo que la ambición de Alfa Tauri es en algún momento es igualar a sus actuaciones y esto significa que también necesita los recursos y tener instalaciones más grandes para tener este tipo de cosas bueno, por otra parte el automovilista Galo también ha reconocido que es una idea de futuro que no se construirá de la noche a la mañana y esto también fue lo que dijo creo que está claro que tienen grandes ambiciones no es un proyecto de un año y sabemos cuánto tiempo le toma a un equipo construir realmente su identidad y también su estatus como equipo superior bueno, y por otra parte el ya mencionado automovilista francés Pierre Gasly ha admitido que lo que realmente quieren con Scuderia Alfa Tauri es empezar a crear su propia historia y esto fue lo que se dijo así que es algo que probablemente llevará algo de tiempo pero creo que en realidad ya no somos tanto un equipo hermano como podría haber sido en el pasado ahora se trata más de intentar crear su propio espacio dentro de la Fórmula 1 y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao